Steven, estuvimos hablando y creemos que ya estás listo para una misión Dice Garnet, si, estoy más que listo, ¿qué tengo que hacer? Dice Steven, tienes que investigar un antiguo templo para ver si hay alguna actividad de gemas ¿Cómo están gente CineMundo? Aquí estamos en nuevo video del canal, esta vez de Steven Universe, templo cambiante Chicos, este mes me voy a dedicar a solamente subir Cartoon Network por ahora Quizás el próximo mes haga de solamente Disney, Nickelodeon, entre muchos otros Pero esta vez me voy a dedicar solamente a los juegos de Cartoon Network por ahora, ¿ya? Por este mes, ¿ya? Vamos a jugar Vamos a ir al primer nivel Buena Está bien, aquí estamos con Steven Bueno, aquí nos enseñan cómo mover a Steven, ok Por ejemplo, ahí está, perfecto Vamos a la siguiente nivel Ok, esto debería ser así No, me equivoqué Vamos a hacerlo de nuevo A ver, vamos a hacer de esta manera Nooo, me equivoqué de nuevo Una vez más A ver A ver Uy, 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 nooo Ya, mira Vamos a seguir en el siguiente nivel Ok Uy Eso Uy, me dio una vuelta Impresionante Y Los vamos Es un poquito complicado chicos Y ahí Nos fuimos Siguiente nivel Vamos Eso Agarramos la gema Eso Uy Que complicado esto chicos Bien Siguiente nivel Ok Perfecto Eso Uy me fui pero El tiempo se está acabando Se acabó el tiempo Pero no importa Uy esa vuelta No 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 Steven 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 Ya ahora si Eso Genial Siguiente nivel Cada vez se ponen Más difíciles los niveles Chicos No Pero Vamos a hacerlo de nuevo A ver Vamos por acá Eso Ok Y eso Siguiente nivel Chicos Wow Bueno vamos Primero por acá Eso Uy No 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 Ahí si Eso Uy No Steven ¿Para donde vas? Eso Bien Asombroso Siguiente nivel Ok Aquí hay dificultad ya Porque Supongo que eso Si Nos mata Ok No hay que topar Con ese Gusano Muy bien Vamos a hacer Por último Las otras Partes Uy Esto se controla Bastante No A ver Ya si no importa Si no lo hacemos Perfecto Chicos Lo importante es avanzar Los niveles Eso Uy Vamos para acá Eso Uy Eso No tan brusco No tan brusco Vamos moviendo Eso Perfecto Vamos a ir moviendo Así Despacito Despacito No se puede Ya Vamos a seguir Entonces ya No importa si no se hace Perfecto Creo que voy a intentar Hacerlo Lo mejor posible Chicos El gusenito Es más o menos Rápido O sea No es tan rápido Pero Ya Ya No importa Sigamos Nomás Ok Wow 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 Uy Uy No Aquí Se me complicó Las cosas No A ver Ay no se Como lo hice Esperemos que el gusenito Avance un poquito Más Yo creo que Lo van a tener que hacer Así A ver Vamos para acá No El tiempo se está acabando No Ah Ok Como sea No No importa Ok Este se ve Un poquito más fácil Oh Oh Uy Se controla un poquito El mouse No 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 Pero Que se mueve tan brusco Steven Es un poquito brusco El juego Y vos Cállate bien A ver Bien Bien Eso No importa Si no llegamos Al tiempo Ok Ay no Se va a complicar Esto Se va a complicar Se va a complicar Ah pero mira Mira Pero por qué Me fui para arriba Tarado A ver No sé cómo pasó Eso No 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 Ay estoy aquí No Ok Vamos a intentar De nuevo Eso Ya No importa Aunque haya quedado Un atrás No importa Ok Esto no sé Si tendrá Algún Que esto No sé Lo que pasó Pero Ah Ok 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 Eso Impresionante Siguiente nivel Nivel 12 Y morí al tiro A ver Como esto está complicado Lo tenés que hacer De la siguiente forma Espérate He agarrado Solamente Dos Tres Ya con esos Tres Estamos bien Se acabó Justo el tiempo Nivel 13 Chicos Ok Vamos por acá Eso Ok Se abrió la de ella Vamos Con cuidado Ay Eso Perfecto Uy Pero no saltí tanto Steven Ahí Despacito Eso Quedito Quedito A ver Voy a intentar devolver No Inútil Cuanto ya Gilo Vamos al siguiente nivel No sé cuántos niveles son Chicos Ya Uy Ah No No sé lo que hice No No Inbécil A ver A ver A ver A ver A ver Esperamos un poquito Ah ya El límite está ahí No 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 Ya Vente para acá Ahora para arriba Para abajo No 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 hay una forma De matar Al Ah ya Mira Puedo comprar Más tiempo Ok Y esto No 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 Esto no Ok Eso Perfecto Perfecto Vamos Ahí está Increíble Bueno chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Denle un me gusta Si les gustó Si no les gustó No hagan nada Suscríbanse a mi canal Los niños que les gusta Ver este tipo de videos Sin nada más que decir Muchas gracias Buenas noches Buenas noches